¡Qué aburrimiento total la clase! ¿No te duele? No. ¡Au! Sí. Encima la próxima me ha dado muchísimo. Me ha dicho que no haga los ejercicios. Tres, cuatro y cinco te mates. Porque te dice que te va a doler la cabeza. Ya, es que... Pero es que tiene que ver la cierre de la cabeza. Ya, es que es eso. Venga, ¿la ves? ¡Adiós! Pero quizás... Y, Lois, te estoy cogiendo asistio para la gimnasia. Venga, Teresa. ¡Uy! Por fin tu descanso. Bueno. Pues deberías ir al médico. Claro. Porque es para que te pongan una escayola. Lois, tú no te tendrías que ir al concierto de piano. Así que me olvidaba. ¡Adiós! 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 ¡Viva la profe! ¡Adiós! ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Tu pierna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira esa persona tan maja! ¡Puede que nos ayude! ¡Ven! 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 ¡Ven por aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cálmate! ¡Chica! ¿Ok? Ok. ¿Qué ha pasado? ¡Pues que se ha desmayado! Es que ayer estábamos haciendo el pino y ella se cayó y se rompió la pierna. Luego nos fuimos a su casa pero estaba cerrada. Luego nos fuimos a la casa de la vecina porque ella tenía las llaves de nuestra casa pero se perdieron y entonces hemos vuelto del cole, hemos venido al patio y ha llegado la profe y se ha desmayado porque le dolía mucho la pierna. ¡Ajá! ¡Por eso te hemos llamado! ¡Necesitas llamar a una ambulancia rápido! ¡Rápido! Eh, perdón, quiero llamar a una ambulancia para una chica, por favor. ¡Menos mal! ¡Espero que venga pronto! ¡Viene la ambulancia! ¡Qué raro que no haya venido Luisa! Ya, ha sido súper raro. Porque la ambulancia dijo que se iba a quedar en una hora porque no vamos a buscarla. Ya, pero decimos al profe, ¿no? Sí. Bueno, voy a buscar al profe para decir un segundo. Sí. Es que tenemos que ir al hospital por un problema, pero salió el tema de la chica también. ¡Presa, vamos! ¿Vamos? Sí, pero a lo mejor nos encontramos a Anaís porque desde que fui a este de Tiano no la hemos visto. Sí. Entonces igual también habrá venido a buscar. Vemos si está y nos vamos, ¿vale? Vale. Al final aquí nos está, Luisa. Hemos buscado por Susana y por todo el hospital. Chicas, estoy aquí, aquí dentro, ayúdame por favor, y detrás de la puerta, está en esa puerta, creo que sí. ¡Ahhh! ¡No! ¡Acto ¡Gracias!